Te lo dije que el 2012 era de nosotros cabrón Aún tengo recuerdos de mi pobreza Lindos tiempos pero que pereza Dicen que pa' los doblados jamás se endereza También dicen que el que no sueña nunca progresa Fueron muchos los que a mí me traicionaron Me hicieron frente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca na' lograron Es más cabrones, un saludo a los que se miraron Dame un segundito, espérate Manito, please, me va a la baila guagua O no me va a la baila O no, o no, así que tú me piensas a la baila guagua, manito O no, 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 está casi ready ya, espérate Para ti que es un artista frutrado ¿Cuál es una característica para conocer e identificar a un artista frutrado? ¿A usted le gusta el dulce coco? ¿A usted le gusta el dulce coco? Tiene que saber tumbarlo y eso es algo peligroso El artista frutrado va a tratar de sobresalir más que todo el mundo Con tal de no perder su flow de artista Pierde la noción del tiempo y del espacio Por ejemplo, a él se le importa chocar con un puerto de luz La noche más oscura, él se va a poner su lente oscuro Porque es que eso es parte del flow En cada género musical hay un artista frutrado Ellos hay bachateros, reggaetoneros frutrados Uff, los reggaetoneros de calle Ahí sí es verdad que hay muchos frutrados Porque es que esa gente Ellos con tal, con tal de aparentar calle Ellos son capaces de cantar la mayor incoherencia posible De quiénes son ellos Todo lo que van a cantar es acerca de ellos Yo te agarro, te mato, te pico, te trajo Te descuartizo, agarro y te guayo con un guayo Y te coge un aca y te borra del mapa Pero en realidad, detrás de ese disfraz El tipo le da un viaje de golpe a su casa Es más, el tipo es la cenicienta de su casa ¿Qué trabaja el tipo? En la nieve, en el parqueo Los carritos que la gente deja en un regalo En el supermercado Él es el encargado de recogerle los carritos Hay que ser sincero también Todo el mundo tiene algo de frutrado Cuando yo estoy manejando solo Yo me transformo Porque ahí yo me convierto en un artista También yo le hago el dúo A veces yo mismo soy el mismo artista Que está cantando Lo que hay es que yo me libero Ese es uno de mis momentos favoritos Para mí tiene sentido Yo voy escuchando la música Pero para el que está afuera Que no está escuchando nada La cosa se ve un poco rara Yo mismo no puedo negar Cuando yo entro al baño a bañarme Yo me transformo en un artista Bueno, por lo menos en la mente mía Por lo menos en la mente S ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La mano no tiene reggaeton y la bachata ni el merengue que hay frustrado ni el balada, no, no, no. Ellos son gente que son hasta frustrado con la música clásica. ¿Por qué te crees? Que no puede haber un loco frustrado con la música clásica. La Día del Villain Porque me tienes la casa inunda. Cuando un artista frustrado te vaya a enseñar una canción, por favor, mide bien tus palabras. Porque tú te puedes buscar un problema. Acuérdate, un artista frustrado, en su mente, todo lo que le hable en contra de su música, es enemigo. Envidioso. Dema. Nada, manito. Estamos trabajando fuertemente. Venga, loco. ¿Y por qué tú estás hablando así? Ah, manito, ¿cómo que yo hablo así? O sea, es otro tema. Oh, no, porque yo no sé si tú sabes, porque yo sé que tú eres de Laguna Salada. Bendito. Es más, tú ni de Laguna Salada eres, tú eres de Haibon. Yo no entiendo por qué te hablo así. Escúchame, me no vas canción, espérate, te la voy a poner ahí. Yo por el campo con mi prima en una moto, me paro a mi esta señora, vendiendo dulce coco. Y la vieja persistía para que se lo comprara, y cada vez que miraba, solamente merecía. A usted le gusta el dulce coco. A usted le gusta el dulce coco. Ah, me la comí, eh. Me la comí, me la comí, ¿verdad? Me la comí, ¿verdad? Me la comí, ¿verdad? Porque se está oyendo. Baja, no digo yo, tú, ve. Oh, man. Oh, shit. Oh, son. Oh, man. Are you kidding me? Are you freaking kidding me? Oh, gosh. Otra cosa. Esa lírica, man. Esa lírica es una mierda. Eso no sirve. ¿Oíste? Oh, gosh. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, shit. Te salvaste porque se me está olvidando el español, man. Regálate una técnica innecesaria. ¿Por qué? Porque usted tenía que ser diplomático. ¿Y por qué tú paraste el carro? Está cero. APS. ¿Qué es mi APS? Diablo, qué verdad. Me va a dejar con este frío afuera. Mire, ¿sabes qué, loco? Es más, yo loco decir la verdad. Que mi APS está todo. Usted está frustrado. Usted está frustrado. Y no me juegas más. Está bien, yo me quedo. ¿No se sabe lo que es diplomático? Ser hipócrita. ¿Entiendes? Ok, mi gente. Eso es todo por esta ocasión. Próximamente vamos a estar tirando más videos. Espero que a quien le guste. Un saludo especial a todos mis gentes de Facebook. Un saludo para mis amigos de la Dominican Barber Shop. Estas son las personas que me asesoran para hacer estos videos. Estas son las que me dan los diferentes tipos de perspectivas. De lo que son los temas. También a mi pana, Manuel Rivera. Mi hermano, muchas gracias por su colaboración. Carlos Rosado. Mi hermano se le quiere. Esa es que usted es mi hermano. www.notodologos.com Ya usted sabe. Esa es la página. Ahí usted va a ver todos los videos que nosotros estemos haciendo. Un saludo especial a mi pana. Manuel Pimentel de Das Dominican. De la gente de mi Facebook. Más apoyo me dan. Yo voy a hacer una lista. Y les voy a hacer su reconocimiento. Porque al final de la señora se le aprecia. Estamos comenzando ahora. Esperamos que el trabajo que estamos haciendo le pueda gustar a ustedes. Jaias. ¿Qué haces? El juego que asistó. You marcado también? En el puesto, loco. أ Swordman tiene mucho más. Larén de 2020. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Disculpa a un saludo. No, es un saludo. No, no, es un saludo. No, no понял. Es un saludo. Sí, ahí está bien Mira, se quedó abajo